Nos vamos a revisar lo que ha ocurrido en Trujillo. Un taxista y su suegra fueron asesinados a balazos. Según la policía, el conductor estaría vinculado a una temida organización criminal. Los impactos de bala en el vehículo y los parabrisas destrozados daban cuenta del feroz ataque. A unos metros permanecía el cuerpo sin vida de una de las víctimas. Un hombre y una mujer fueron acribillados en un presunto ajuste de cuentas en el distrito trujillano Florencia de Mora. Edgar Almando Asto Castillo conducía un taxi. El conductor, de acuerdo a fuentes de la policía, había estado vinculado a la organización criminal Ajauría. Su suegra Victoria Matos lo acompañaba cuando fue interceptado por dos sicarios a bordo de una moto. Inútilmente, el taxista intentó escapar de la infernal balacera a pie. La mujer quedó gravemente herida a bordo del vehículo. Murió cuando era trasladada a un policlínico cercano. La policía investiga la identidad de los autores de este ataque ocurrido durante el día y que pudo explicar la vida de transeúntes. Murió cuando era trasladada a un país.